Ok gente, hoy les traigo They Are Here, Alien Abduction Horror. Este es un juego de aliens que, bueno, como pueden ver por acá, es la versión demo. La versión demo está gratuita en Steam. Y hace menos de una semana habilitaron el playtest del prólogo. Que por así decirlo, sería como lo que hicieron con el juego de la masacre de Texas. Que sería que van aceptando de a poquitas personas para que puedan jugar, en este caso, el prólogo del juego. Yo ya le mandé la petición para jugar al prólogo a los desarrolladores. Así que si en algunos días me aceptan, lo voy a traer en video al prólogo. Si el video nunca llega, es porque claramente nunca me aceptaron. Así que bueno, vamos iniciando un nuevo juego a ver qué tal esta demo. Fenómenos inexplicables ocurrido en la granja Gracewood, en la noche del 7 de agosto. La familia Sherman fue testigo de luces brillantes en el cielo que se movían a una velocidad vertiginosa sobre el campo de maíz. Las luces se movieron en una dirección caótica y a diferentes velocidades. Después de un tiempo desaparecieron. Este extraño comportamiento en el cielo se observó de noche, a la misma hora, durante 5 días. Según el dueño de la finca, todos los animales se volvieron locos. El perro se puso agresivo, trató de agredirlo y lo mordió. Los niños se quejaron de que alguien pasaba por debajo de sus ventanas. El mismo granjero, Peter Sherman, mientras trabajaba en el campo, vio una figura extraña que no parecía una persona. ¿Qué es? ¿Un engaño consciente? ¿Deseos de llamar la atención? ¿O una sensación de invasión alienígena? La periodista Taylor Fox viaja a Gracewood Farm para realizar un reportaje fotográfico para un periódico local. Vamos a comenzar. Ok, me bajo del auto. Por acá estoy. Objetivo, hablar con el granjero Peter Sherman. Ok, ¿soy la reportera? ¿Sería? Bueno, estuve toqueteando un poco la sensibilidad del ratón porque la sentía un poco rara. Pero bueno, ya estoy por acá. Parece que no puedo... Ok, veo tres luces. Botón. Ok, para sacar foto. Tremenda captura me eché ahí. Foto. Es un gran material para un reportaje fotográfico. Ajá. Ok. Tomar. Bien. Lo que estaba diciendo. Veo que todavía no puedo correr. Si me puedo agachar. En esto. Ah, con click de hecho hago como... Un zoom... Un zoom medio extraño. Ok. Ok. Upa. Upa, papa. Crujieron ahí... Las plantas. Acá hay una nota. Nota del granjero. Señor Fox, nos reunimos, pero hubo un problema. Nuestra hija ha desaparecido. La esposa fue a la ciudad en busca de ayuda. Mi hijo y yo fuimos a inspeccionar la finca. Dejaremos notas para usted y la policía en caso de que nos separemos. Tenga cuidado. Peter Sherman. Ok. Colocar en su lugar. Y... Objetivo, explorar la casa. Ok. Acá tenemos un teléfono. Primero voy a chequear todo antes de tocar. Ok. Hay una heladera. Miembros de la familia Sherman. Acá tenemos una foto de más miembros de la familia Sherman. Ok. Hay una casita... Una casita normal. Nada raro por el momento. A ver si se pueden abrir estas puertas. Sí. Opa. Esto está prendido. A ver. Aprendí mucho sobre estas criaturas. Se llaman grises. Estos no son... Estos no son pequeños hombres verdes, sino criaturas grandes, espeluznantes y peligrosas. Básicamente se describen de la siguiente manera. Una cabeza grande desproporcionada al cuerpo, sin pelo, ojos negros sin fondo, piel gris, extremadamente largas y delgadas. Sus voces no se parecen a ninguna otra cosa. Estos extraterrestres son muy agresivos con las personas. Todo comienza con luces brillantes en el cielo, cerca de la casa, que se mueven a lo largo de una determinada trayectoria. Al mismo tiempo, las personas tienen hemorragias nasales, fuertes dolores de cabeza y zumbidos en los oídos. Los animales se vuelven locos en este momento. Además, las personas tienen lapsos de memoria. Cuando recobran el conocimiento, cuentan que se encontraron en lugares extraños. Por ejemplo, en medio de un campo o en la carretera, a pocos kilómetros de su casa. A algunos le regresan terribles fragmentos de memoria. La gente recuerda experiencias terribles. Los extraterrestres establecen el control sobre sus mentes e influyen en la salud mental. También se encuentran rastros en el cuerpo. A saber, cortes. A la palpación, un engrosamiento. Un objeto extraño que se mueve debajo de la piel. Uh, papá, parece que los aliens como que insertan cosas en el cuerpo. Acá hay algo más. Diario infantil del granjero. Posit. Encontré mi viejo diario, donde tengo 15 años. ¿Cómo podría olvidarlo? Texto. Hoy fue el día más asombroso y aterrador de mi vida. He visto extraterrestres. Mis padres creen que miento, pero es verdad. Estaba pescando desde un mollo abandonado en el río. De repente, me quedé ensordecido por un estruendo que venía de atrás. Me di la vuelta. Un enorme disco con cuatro luces o ventanas parpadeantes giraba muy bajo sobre el suelo. Sentí un golpe que pareció lanzarme por los aires. Colgué como en ingravidez. Todo a mi alrededor se volvió deslumbrantemente brillante y parece que me he desmayado. Recuerdo haber visto a tres alienígenas de piel gris y ojos grandes. Me pusieron sobre la mesa, como si estuviera clavado en ella. Estaban de pie junto a mí. Me pareció que se comunicaban telepáticamente entre sí. Entonces, uno de ellos se acercó e hizo algo en mi cabeza. No recuerdo nada más. Me desperté en el muelle a última hora de la noche y apenas llegué a casa. Me zumbaba la cabeza. Caminé a casa como si estuviera delirando. En casa encontré varios cortes en mi cuerpo y dos pequeños agujeros muy parejos detrás de la oreja. ¿Qué era? Tengo miedo de quedarme dormido. Opa, papa. Y ahí parece que dibujó todo lo que contó en el diario. Tome una foto del diario. Pimba. Media a media la foto. No es mi mejor foto. Uh. Una investigación. No, ¿qué es eso? Tremendo. A mí, la verdad, me vuelve loco todo esto de... Siempre que hay una historia de aliens, me encanta. Esta no la puedo abrir. ¿Ahí hay algo? Ah, no. Ok. Acá no me queda nada. Bueno. Esto es todo por acá. Vamos a ver la habitación de al lado. ¿Listo? Estación de TSH. Al parecer pertenecía a la niña desaparecida. Si escucha con atención, puede escuchar sonidos muy extraños. Son ruidos, pero... ¿Extraño? No sé. Foto. Miembro de la familia. Sí. A ver, notita. Nota el granjero. Esta es la habitación de mi hija. Por la noche, escuché un ruido extraño. Cuando entré, ella no estaba en su cama y la ventana estaba abierta. Estoy seguro de que estas criaturas la secuestraron. Es probable, ¿eh? ¿Puah? ¿Cómo? ¿What? ¿What? Presione F para obtener la linterna. Se nos viene la noche. Dibujo infantil. Uh, re turbio. Parece que este dibujo fue hecho por la hija desaparecida del granjero. La hoja está pintada por ambos lados. Bueno. Nos las picamos. Uh. ¿What? Uy, no. Pará, pará, pará. No. Eso fue muy turbio. Sentí esos ruidos al lado de mi oreja, amigo. Sentí esos ruidos al lado de mi oreja, literalmente. Ok. Me falta agarrar el teléfono que no agarré acá abajo. Ahí, amigo, los ruidos. Acá se tumbó todo. Uy, un quilombo. Uy, uy, uy. Esto va a estar potente. Encima tengo el audio que me revienta. Esta puerta abierta. A ver, ¿puedo ver el teléfono? Ah, bueno. No funciona. Está todo abierto. Acá hay baño. Espera, espera. Me encierro en el baño porque ya veo que me agarran. A ver. Nota el granjero. Cuando era niño empezaba a molestarme con los dolores de cabeza. Todavía me torturan. He hablado con los médicos decenas de veces, pero nadie ha podido explicar el motivo de su llegada. Ahora entiendo por qué los médicos no pudieron determinar la causa de las migrañas. La respuesta es simple secuestro. El secuestro alienígena que recordé fue cuando encontré mi viejo diario. Fue entonces cuando comenzó la migraña. Los cortes que noté detrás de la oreja se quedaron. Ahí, la cicatriz. Estoy seguro de que me han introducido algo en mí. Un transmisor o un implante. Me hizo olvidarme de todo. Estoy seguro de que lo conseguiré. No estoy loco. Opa. La cámara vino sola para acá. Pero algo con dispositivo extraño. Ah, me lo saqué. En la nota, Peter Sherman afirma haber cortado un implante alienígena. Quizás tomarlo. Y por las dudas me lo llevo. Y el cuchillito ese, ¿no? Capaz que se... Capaz que le tengo que clavar un cuchillo a un alienígena, ¿viste? Qué sé yo. Pocos animales muertos. Supongo que estos animales son de la granja Gracewood. Oh. No. Tremendo. Y acá el tele. A ver. Vamos a ver la tele. Ah, sí, sí, sí puedo. Sí puedo. No, pará. No apagé la linterna, boludo. Ojo, va a salir un screamer del televisor. Ah, lo puedo frenar. No sé si será muy importante ver esto. Yo veo que está acá atrás mío, mirándome. Uh, una... Mira, con... Me asustó, eh. Me asustó, me asustó. Basta, basta, basta. Bueno, ¿terminó el videíto? ¿Terminó? ¿Puedo prenderle la linterna? ¿O qué hay? Acá empieza de nuevo, ¿no? No, 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 no. Basta. Ok. Ahí. Frenamos. Bueno. ¿Y ahora qué? Me voy al recarajo, ¿no? ¡Era la puta! Están ahí afuera, ¿no? Eso vino de afuera, ¿no? Ok, 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 ok. Es intensito el juego. Salgo. Ay, la puta que lo reparió. Eh... Ok, no me dejan muy claro ahora. Uh, hay más. Ajá. No me dejan muy claro ahora... ¿Qué tengo... ¿Qué tengo que hacer? Tendrá que ir para el auto. ¿Puedo correr? No. Oh. Uh. ¡Maya! ¡Qué susto que me metió! ¿Qué hago? Corro, me voy. Me voy al auto. Correse al coche. El coche. Ok, ahora sí puedo correr. ¡Qué susto que me metió! ¿Hola? ¿What the fuck? ¿Y? ¿No está? Bueno, no sé. Yo me voy al auto. Dios, qué susto que me metió. Auto, 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 auto. ¡Uy! ¡Qué salto que pegué! ¿Me las pico? ¡Uy! No me anda el auto. ¡Oh! Es enorme, amigo. No me arranca, no me arranca. Intensito. Ok, ok. En la versión completa del juego encontrarás un gran territorio de la granja Graysworth. Y una historia completa de una abducción alienígena. Agregue el juego a su lista de deseos para no perderse un lanzamiento con descuento. Apa, me interesa. Bueno, no sé por qué después de esa pantalla final el juego se cierra y no te deja entrar más. Así que... Nada, quería decir que si la demo me dio dos o tres sustos bastante potentes... Creo que el juego completo se ve bastante, bastante prometedor. Así que es muy probable que lo traiga por el canal completito cuando salga, que se supone que tiene que salir en 2024. Así que es muy probable que lo traiga por el canal completito cuando salga, que se supone 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 que se sup